En el aire, una melodía se desliza, son horas de Reuila te hipnotiza. Hola mi gente, ¿qué tal? Un saludo muy especial, nos encontramos en Finlandia, es un municipio turístico de esta región en la que nos encontramos con todos los medios de comunicación. Les voy a mostrar esta belleza de municipio impresionante que hay acá, en el eje cafetero, como se le conoce, queremos llevarles a ustedes a un recorrido que vamos a realizar aquí, pues hemos venido por invitación del señor alcalde de este bello municipio y ustedes no se imaginan, es una locura, espectacular, recomendadísimo para que ustedes lo visiten y vamos allá. La opción mundial de turismo de ser una de las villas o de los municipios más hermosos del mundo para hacer turismo rural, y nos hemos ganado todos esos premios que están allá, acá. Este ha sido un sitio que la gente ha utilizado para hacer novelas, la primera fue Café con Aroma de Mujer, Margarita Rosa de Francisco, una mujer espectacular, hoy nuestra gaviota, y aquí todos estos sitios fueron emblemáticos, la iglesia, Café y Licores fue famoso por ese tema, y todo este pueblo fue parte de esa escenografía, pero han habido más, en canto se grabó algunas apartes aquí, los colores de nosotros salieron para la película, y eso es lo que nosotros tenemos. Miren, nuestras sillas hoy son llenas de nuestra gentecita, nuestros adultos mayores, nosotros hacemos unos eventos que van a quedar institucionalizados, como es el adulto mayor al parque, para recogerlos los viernes, venimos y nos comemos un arroz con leche, y hacemos negocios, y hacemos cosas que no se hacían antes. Hace el recorrido por el parque, nuestra princesa le explica que es Finlandia, estas bicicletas, algunas son de ellas, de ella, otras son del municipio, que estaban en desuso hace más de 5 años, y nos valió arreglar las 800 mil pesos, que los recogimos con todos los concejales, me dieron de a 100 mil pesitos y las mandamos arreglar, desde aquí los concejales, en vez de pedir, dan, y vean cómo las dejamos, ¿Qué más hay para hacer en Finlandia? Bueno, de hecho, en Pedales Coloniales tenemos una sesión que habla de qué hay para hacer en Finlandia, y en Finlandia hay muchísimas cosas para hacer, para eso es que se hace el tour de Pedales Coloniales, para saber todo lo que hay de Finlandia, bueno, tenemos tours del café, que hay muchos, en estos tours del café cada quien marca la diferencia, porque cada uno quiere ser diferente del otro, entonces tiene un atractivo mejor que el otro, entonces ya es el gusto de las personas que quieran venir a Finlandia y escojan qué es lo que quieren, hay unos que tienen, por ejemplo, el café con todos los sentidos, entonces empiezan a conectar como con la planta, a hacer como meditativo más que todo, otros quieren como saber sobre todo el proceso del café, otros quieren saber sobre todo el proceso de la plantación. ¿Quién tiene un apachurrado? A ver, ¿Quién tiene un apachurrado? Porque ya va había diciembre, desde septiembre ya la va había diciembre. Seguimos maestro, sí Bailé de un disco, muchacha Vuelva rápidos a piernas Bailé de un disco, muchacha Vuelva rápidos a piernas Cabernos a pachurrao Vuelva a ser una Unidad electoral Bueno, nos encontramos en el Mirador Colina Iluminada Del municipio de Finlandia Desde acá se pueden observar varios Municipios de este Departamento Entonces, es algo Espectacular lo que estamos viviendo Acá en esta región de Colombia Y pues queremos compartir con ustedes Todo este recorrido, algunos apartes Porque se nos iría mucho material para nosotros Pues continuar haciéndoles Todas estas imágenes Nada, contentos compartiendo acá con Esta invitación especial que nos ha hecho Pues el alcalde de este municipio Y espero se disfrute en este video que lo estamos haciendo Especialmente para nuestra gente Del departamento del Huila y Colombia a través de nuestras redes sociales Soy Andrés Origua, soy concejal del municipio de Finlandia Trabajando articuladamente con nuestro alcalde Siempre vamos de la mano Siempre hemos tenido Una articulación para sacar en pro Los proyectos positivos de nuestra comunidad Gracias a Dios No tenemos acá Digámoslo como se dice vulgarmente Encontrones O tenemos diferencias con nuestro alcalde No, aquí encontramos un alcalde amigo Él encuentra en el consejo Un consejo amigo Con el cual siempre estamos en pro de nuestra comunidad En el aire Una melodía se desliza Sonoras de Huila Te hipnotiza Con ritmo y alegría Te hace vibrar Sintoniza y déjate Te elevar Solo el estereo Huila en el corazón Nuestra visora que llena de emoción La música fluye El tiempo se detiene No ves el coche enferme Todo es el cinco ocho enferme Todo el mundo la tiene Cada nota es una historia por contar La energía se desborda al escuchar La frecuencia perfecta para disfrutar